Es un pequeño espresso. Gracias. ¿Quieres el mango drago? ¿Quieres sorbeto, mami? Sí. ¿Quieres el recibo? No, pero me puedes dar dos sorbetos, por favor. No. Gracias. De nada. ¿Esto ya vendía plástico para ti? Sí. Pero para que no me lo gasten. Eso me puedes dar dos. Sabien ¿Vamos con la otra? Hey. El árbol es de estar siempre al de todo. No, no, es de todo. Pero todo es siempre. Es porque ellos están en la de la arena. Me sorprende están en la derecha. Vale, voy a disfrutar. Sí, por verdad. Este es el cláus. Las 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 las. tu ordenes siempre es muy complicado me da tiempo no, aquí es la chillest no, hay pero les digo que hay ¿Puedo ir a venti? con dos pumps de marshmallow uno pump de sugar free extra whip, drizzle walls hold the ice extra blended no, no, no ¡Gracias! Bienvenidos a Vlogmas Day 7 Creo que es Day 7 Vamos a comprar Oh, la luz es menos favorable Yo estoy saliendo con Starbucks Ahora vamos a poner un plazo Ponce, que es en el centro del lado de laiquita De la sota de lauesa Y nos vamos a hacer some shopping Lo plazas, es probablemente mi second favorite de la clara en lauanda Y no, vamos a hacer some Christmas shopping Birthday shopping, maybe Mi mamma y mi sisters birthday Are also in December Y Scottie's birthday Is on the 2nd of January Got a lot of things to kind of look for and shop for so it's a girl's day it's only the girlies today we've got me celia mom and scotty grace so let's see hopefully scotty is chill today we'll see she's been on some not so chillness but we're gonna make the most of it either way i'm gonna eat my sandwich that they just kind of threw in my bag and enjoy this very chill and scenic drive i'll show you guys like one of my favorite views on the southern side of the island and 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 ¡Suscríbete! 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 Perfect shopping day. For me at least. I got almost every single thing I needed on my shopping list. We're just going up and down the escalator. It's so pretty. We're just going up. Flip us. That's a little Easter